¿Te gustó que me gustó el video? ¿Hola? Ay, 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 sí, están pensando lo mismo que yo. Qué ganas de estar borracho en este momento. Ella se vería rica, pero lamentablemente no se puede tomar acá. ¡Calma, amigo! ¡Ya llegó la solución! ¡Nuevo Ronen Gotas para los ojos! Como todos saben, el alcohol genera la ilusión que todas las mujeres son hermosas. Sin importar la realidad, ¡se acabaron los problemas! Dos gotas de ron en cada ojo y estarás viendo a la mujer más horrible como la más hermosa doncella. De los mismos creadores del Pisco versión supositorio.